Me gusta lo de parejo y no voy por la vedera Usa joya, lopacera, calzota milita La quise porque la quise y por eso ando penando Se me fue, ay ni sé cuándo, ni sé cuándo volverá Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción Las callecitas del barrio y el filo de mi pajón Me la nombran las estrellas y el viento de la radar No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar Soy desconfiado en amores y soy inconfiado en el juego Donde me invitan y me quedo y donde sobro también Soy del partido de todos y con todos me la entiendo Pero váyanlo sabiendo, soy hombre de teatro alé Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción Las callecitas del barrio y el filo de mi pajón Me la nombran las estrellas y el viento de la rabada No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno Descanso cuando ando enfermo y ni fue que me saná La quiero porque la quiero y por eso la perdono No hay pioza que orque un encono para vivir amarga Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción Las callecitas del barrio y el filo de mi pajón Me la nombran las estrellas y el viento de la rabada No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar